El yacimiento arqueológico más grande de Irlanda está siendo azotado por una fuerte sequía propiciada por una ola de calor que abarca el norte de Europa, suceso que dejó al descubierto un monumento circular de unos 200 metros de diámetro que había permanecido enterrado bajo un campo de cultivo. El hallazgo que se dio gracias a un dron en la región de Newgrounds zona que fue un recinto funerario hace más de 5.000 años, y que de hecho es considerado patrimonio de la humanidad mayor que calor facilita descubrimientos arqueológicos el fotógrafo y arqueólogo irlandés Anthony Murphy ya había captado indicios arqueológicos en Newgrounds desde hace tiempo. Las estructuras enterradas afectan la composición del suelo y en conjunto con las altas temperaturas la vegetación cambia de color delatando la posición de estas ruinas, explicó Murphy, quien cree que el círculo recién descubierto fue edificado entre el Final del Neolítico y principios de la Edad de Bronce, también se detectó la presencia de un fuerte romano y una granja prehistórica cerca de Newport, en Gales, cimientos arqueológicos que también fueron detectados por Murphy y su dron. El sur de Inglaterra sirvió a los romanos para fortificar la isla durante su ocupación. Foto, Arcaepolis, no es el primero. El círculo de Newgrounds no es el único de su tipo, sino que de hecho forma parte de una serie de estructuras conocidas por los historiadores y arqueólogos como, recintos rodeados por Terraplén, y se les asocia con el famoso monumento prehistórico de Stonehenge. Aún no conocemos con exactitud sus verdaderos orígenes, pero los siete que hemos encontrado en todo el Reino Unido son de distintas épocas, dijo a El País. Stephen Davis de la Universidad de Dublín, Stonehenge, es el monumento mejor conservado en toda Gran Bretaña. Foto, el periódico, podría interesarte, descubren ciudad perdida del Imperio Inca en medio de la jungla peruana. descubren restos de animales en ofrendas del Templo Mayor Fernando Castillo Articulista Internacional.